Tiene la palabra la asambleísta Esther Cuesta. Presidenta, buenos días, colegas asambleístas, ciudadanos, y sobre todo un abrazo a mis hermanos migrantes en Europa, Asia y Oceanía, y en todo el mundo en que nos encontremos haciendo patria. Quisiera referirme, señora Presidenta, a reformar, proponer reformar el artículo 18 del proyecto de ley que se refiere a la delegación extraterritorial de la Defensoría del Pueblo en el exterior principalmente, que es lo que me concierne a mí. Quisiera recordar que la Constitución de la República establece que la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país son las funciones principales de la Defensoría del Pueblo. El mandato constitucional, por lo tanto, reconoce la necesidad de proteger los derechos de los ecuatorianos que nos encontramos fuera del país. Muchos de nosotros salimos en situaciones de extrema precariedad, extrema vulnerabilidad, en las diferentes olas migratorias hacia diferentes países de destino y tránsito migratorio, y en especial en aquella masiva migración después del feriado bancario de 1999 provocado por los abusos del neoliberalismo salvaje. Quisiera recordar también que la actual ley de la Defensoría del Pueblo vigente desde 1997 establece que el Defensor del Pueblo tendrá como funciones y atribuciones proteger y defender de oficio o a petición de parte contra las violaciones de derechos humanos que sufran los ecuatorianos en el exterior. La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando varios años en establecer sus delegaciones en el exterior, ha tomado mucho tiempo poder institucionalizar estas delegaciones debido a las acreditaciones en el exterior, la coordinación con la Cancillería, pero creo que habría una regresión de derechos al hecho de que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en Italia, han estado desde el 2002, es decir, ya son 16 años, en Madrid ya llevaron 6 años, y las más recientes fueron en Los Ángeles, Nueva York, Murcia y México, creadas en el 2013. Mientras nosotros aquí en la Asamblea Nacional exhortábamos al Presidente de la República en septiembre de no cerrar los consulados en Alicante, en Estados Unidos, en Minneapolis, la Defensoría del Pueblo de manera calladita cerró sus 8 oficinas en el exterior. Eso es preocupante, queridos colegas, debido a que estas 8 delegaciones que han venido funcionando, solamente para dar unas cifras, desde el 2015 al 2018, se han gestionado alrededor de 2.000 casos. Me pregunto quién ahora gestiona estos casos que llevaban adelante las delegaciones de la Defensoría del Pueblo que han sido cerradas en septiembre, lo cual es preocupante en cuanto a la protección y tutela de derechos de ecuatorianos en el exterior. Me parece importante especificar con mayor detalle las atribuciones que tiene la Delegación de la Defensoría del Pueblo, particularmente porque han hecho ya un trabajo importante en Europa, por ejemplo, con la presentación de la demanda internacional contra el Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el año 2013 en temas relacionados con la crisis hipotecaria de nuestros compatriotas en España. La Defensoría del Pueblo contrató juristas españoles para patrocinar casos de familias ecuatorianas donde se pudiera impugnar la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, misma que viola los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como son el derecho a la vivienda, a la tutela judicial efectiva. También trabajó para identificar casos de la paquetería, las estafas que tuvimos muchos ecuatorianos en Europa y derivó los casos y pudo identificar estos casos de las demandas individuales. También han creado alianzas estratégicas con la sociedad civil y defensores del pueblo de los países receptores. Pero quisiera en lo específico proponer que las atribuciones y las... En el punto específicamente quiero decir que propongamos de manera muy clara los requisitos que deban tener los delegados en el exterior. Es decir, que tengan los mismos requisitos constitucionales y que tengan una especialización en derechos humanos. No hay movilidad humana, ya para eso está la Cancillería que se encargue de la protección de los ecuatorianos en el exterior y toda la atención del servicio consular conforme a la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Por lo tanto, sugiero que haya la especificidad de especialización en derechos humanos. Me parece complicado, por decirlo de alguna manera, el usar una frase que diga las delegaciones extraterritoriales durarán el tiempo necesario que ameriten las situaciones que justificaron su creación. Eso es en todas las delegaciones cuando se abre un consulado. En fin, yo sugeriría, si me permite, Presidente de la Comisión, que dejar eso, digamos, no incorporarlo. Porque cuando se abre una delegación hay todo un proceso administrativo, financiero, la partida presupuestaria, el nombramiento provisional. Es decir, si hacen una delegación por cinco meses, no sé qué sentido tenga. O sea, simplemente que se va a abrir una delegación el tiempo que se lo merite, pero eso ya es tácito, es obvio en el informe técnico que se requiera para abrir una delegación en el exterior. Sugiero también que como primera atribución que tengan los delegados sea velar por el cumplimiento de los derechos de los ecuatorianos en el exterior de manera amplia, no solamente en movilidad humana. Como segunda atribución, quisiera que se dé la coordinación de las delegaciones con las instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil, la protección de los ecuatorianos en el exterior, tanto en los países de tránsito como destino migratorio, con la finalidad de ampliar la atención durante las diferentes etapas del proceso migratorio. Como tercera atribución de los delegados, quisiera proponer que se incluya la asesoría y gestión oficiosa que actualmente ya realizan las delegaciones de la Defensoría del Pueblo y se enmarcan en la ley vigente. Como cuarta atribución, propongo que los delegados en el exterior puedan identificar casos emblemáticos que ya lo han venido haciendo, pero creo que debe estar mucho más específico para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y una vez que se identifiquen estos casos emblemáticos o paradigmáticos, se puedan interponer acciones o litigios estratégicos ante sistemas de protección de derechos en los países de destino o tránsito migratorio o ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos para garantizar la defensa efectiva de los ecuatorianos en el exterior. Como quinta atribución, sugiero que sea la elaboración de informes sobre la situación de derechos humanos y el incumplimiento de obligaciones internacionales de los países de tránsito y destino migratorio que puedan afectar a nuestros compatriotas en el exterior. Y estos informes de la Defensoría del Pueblo permitirán que las instancias de derechos humanos de los países de tránsito y destino, como por ejemplo Defensorías, Comisarías o Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, realicen el seguimiento y acciones para lo cual son competentes. Y como inciso final, sugiero que las delegaciones puedan coordinar sus funciones con la Cancillería y que la Cancillería, es decir, el Servicio Exterior Ecuatoriano brinde todas las facilidades a las delegaciones de Defensoría del Pueblo en el exterior para que cumplan sus funciones. Quisiera proponer estos cambios para que hayan de nuevo las atribuciones mucho más específicas, también que haya la especialización en derechos humanos para evitar también los errores que se han cometido y no hayan diseñador gráfico, licenciado en filosofía y letras o sociólogos como Defensores del Pueblo. Sugiero que sean mucho más claros cuáles son los requisitos constitucionales para ser delegados en el exterior y los ecuatorianos no tengamos una regresión de derechos después de haber tenido ocho delegaciones en el exterior y ahora simplemente hay cero. Están todas cerradas. ¿Quién sigue los casos que llevaban adelante las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior? Es la pregunta que tenemos los asambleístas del exterior. Gracias, Presidenta.